¿Qué es el Patrimonio Nacional? El Patrimonio Nacional fue una buena mano que permitió que en la iglesia, en las dependencias religiosas del buen pastor de San Felipe, escuchar una maravilla de música de jóvenes de Pudahendo, orquestada, que como dijo su director, era Patrimonio Intangible. Eso es de jóvenes, muy jóvenes, y aquí tenemos piezas del museo, algunas de ellas las conocíamos, son nuevas dentro de la exhibición, que las madres han logrado nuevamente establecer para la comunidad. Entonces hay piezas antiguas del siglo XIX, del fin del siglo XVIII, que muestran la grandeza de nuestros ancestros. Y hoy día los jóvenes que nos tocaron piezas especialmente bellas, nos demuestran la grandeza de nuestra juventud. Eso es un vínculo que une al día del Patrimonio. Damos gracias a todas las personas que de buena voluntad han trabajado este tipo de temas. Don Sergio, una cosa importante también que ocurre acá en el Museo del Buen Pastor, como también en el Obispado, es la restauración, se está reabriendo la puerta después de un proceso bastante intenso de reparación de muchas de las dependencias. Yo siempre he dicho que la maravilla más grande que tenemos está en Los Andes, que es la Casa de la Cultura, que es una especial muestra de dedicación a cuidar el patrimonio histórico de los tiempos del presidente de Almacía. Fue inaugurada no hace mucho, pero también hemos tenido otras muestras de esfuerzo de nuestra gente, como precisamente lo que usted indica, los Obispados de San Felipe, fue restaurado con medios sencillos, pero con mucha luz, con mucha pintura y con gran sobriedad en un edificio elegante de adobe, que está en plena Plaza de Almas de la ciudad de San Felipe. Y aquí en el Buen Pastor hemos visto nuevamente con la voluntad de las madres, que es tremenda, sacar adelante su museo a pesar de los limitados recursos que tenemos. Pienso que también uno ve un gran esfuerzo en el flujo San Felipe, que la Casa de Mardones también lo está orando, dejando más hermoso. Y si todo este patrimonio histórico de cosas bellas, de los ancestros nuestros, y la gente que hoy día está haciendo cosas, nos va a permitir tener las almas más libres y el espíritu más generoso, porque en el fondo eso es la convocatoria a la cultura. La Casa de Mardones 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video